La idea de la consulta es buscar un acuerdo y puede ser que el Estado diga, mira, quiero hacer A, y el pueblo indígena diga, mira, quiero hacer C. Y no es ni A ni C, sino un B. La ley de consulta entró en vigencia justamente en diciembre del año pasado. Se ha completado el proceso de implementación de los instrumentos legales. La ley, el reglamento de consulta, las directivas y las normas que regulan todas estas herramientas, ya todas se han dado. El siguiente paso son los instrumentos que algunos de estos dispositivos planteaban crear. Entonces, por ejemplo, necesitamos todo un sistema de intérpretes. Entonces, eso ya se ha avanzado con la capacitación de 90 intérpretes en lenguas indígenas, 17 lenguas indígenas. Tenía que crearse un sistema de facilitadores también, facilitadores que apoyen el proceso de diálogo. También ya eso se ha empezado a diseñar, se está abriendo el proceso de formación de facilitadores. Necesitamos crear una guía metodológica para ayudar a los funcionarios públicos a llevar a cabo las tareas y capacitarlos en estas herramientas. Entonces, la guía ya se completó, ya se hizo, ya se empezó a su difusión. Hemos empezado a trabajar con los funcionarios públicos en su manejo. Entonces, ya es un paso avanzado. La única herramienta que a la fecha todavía no ha culminado es la base de datos oficiales de pueblos indígenas, que es el más difícil posiblemente de todas las herramientas, porque implica el reconocer no solamente a los pueblos indígenas, la diversidad cultural que hay en el país, sino también identificar cuáles son los distintos derechos colectivos y organizaciones indígenas que forman parte de estos pueblos. La consulta por sí sola no va a ser los temas, para empezar. Le quiere otras herramientas al lado para que se atienda la gente indígena. Como he mencionado, la consulta surge cuando el Estado tiene que tomar una decisión, pero hay decisiones que el Estado debe adoptar que son previas, como por ejemplo tener presencia para brindar servicios de salud, educación, medidas de comunicación adecuadas, que no dependen de la consulta, dependen de que el Estado cumpla con su función. Entonces, ahí se requiere una política que apoye el proceso mediante mecanismos de inclusión social y mecanismos de desarrollo que vayan a las zonas rurales que es donde el Estado ha tenido históricamente menos presencia. Entonces, esa es una condición previa. Y luego la consulta, ya como herramienta, tiene la enorme ventaja de intervenir muy temprano respecto de los temas que originalmente originan mucha controversia. Por ejemplo, el tema de los recursos naturales, la aportación de actividades extractivas suele generar mucha preocupación desde un inicio. Entonces, la intervención temprana ayuda a generar un ambiente de confianza entre el Estado porque además, recuerda que la consulta hace el Estado. Entonces, es una presencia en la cual el fundador público no es que viene al lado de la empresa, sino que viene antes para discutir los temas que al Estado le interesan con los pueblos indígenas y llegar a acuerdos. ¿Cuál es la idea de la consulta popular? ¿Cuál es la idea de la consulta popular? Hemos usado mucho en el Perú la idea de consulta popular como sistema de referéndum, esto queda plebiscito, pero no es la idea de consulta. ¿Por qué? Porque la idea de la consulta es buscar un acuerdo y puede ser que el Estado diga, mira, quiero hacer A y el pueblo indígena diga, mira, quiero hacer C. Y no es ni A ni C, sino un B. La solución. Entonces, eso no lo logra en un momento de elección. Un referéndum es un sistema de negociación. O es A o es C. No hay opciones. Entonces, más bien la consulta promueve que se busquen soluciones intermedias, que de repente existan cosas o se amplíen, por ejemplo, los temas de discusión y se encuentre una salida. Entonces, por esa razón, el sistema de consulta es un sistema de diálogo y de negociación de temas vinculados con lo que el Estado va a decidir. En algunos casos designan a las cabezas de sus comunidades, en otros casos a alguien que tenga un poco más de información, conocimiento del tema que se va a discutir. Pero eso ya es decisión de cada una de las comunidades. Acuerdos son casi como un contrato, que se toman una vez acabada la negociación, en donde hay acuerdo, se firma un acta. Y esos acuerdos tienen el carácter de un contrato. De hecho, la ley de consulta establece que lo que está ahí contenido puede ser demandado judicialmente. Es decir, si una de las partes incumple, sea el Estado o los pueblos indígenas, la otra parte puede pedir al Poder Judicial que haga cumplir el acuerdo. Muchas de las preocupaciones de muchos actores siempre ha sido la incertidumbre respecto a los acuerdos. Se firman actas, pero luego ahí, ¿qué pasa con las actas? ¿Qué tipo de valor tienen? ¿Hay un valor legal de las actas que se firman? Entonces, siempre eso generó mucha incertidumbre, tanto el Estado como los pueblos indígenas. Y ocurría que luego al tiempo se desconocían las actas o simplemente pasaban al olvido, cosa que era aún peor. Y volvían, después de 10 años, a acordarse que había un acta que alguna vez se firmó y que en verdad nunca nadie dio mucha importancia. El sistema de registro de actas, que además va a ser público, va a permitir a todos los actores conocer qué cosa es lo que el Estado ha acordado y también le va a dar una herramienta a cualquiera de las partes de exigir el cumplimiento del acuerdo. Música Música